¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va con sus lecturas de este año? Apenas vamos en el día 3. Yo espero que vayan muy bien, que no se vayan atrasando Y que los que se van añadiendo, pues nos vayan alcanzando, se vayan poniendo al corriente Bien, vamos a comenzar como siempre dándole las lecturas de esta semana De esta semana, perdón, de este día Salmo 3, Mateo 2 del 19 al 23 Mateo 3, Génesis 4 del 17 al 26 Génesis 5 y Génesis 6 Se los vuelvo a repetir Salmo 3, Mateo 2 del 19 al 23 Mateo 3 Génesis 4 del 17 al 26 Génesis 5 Y Génesis 6 Bien, son un poquito más de lecturas Pero pues bueno, es normal porque Pues considero que es un día de descanso Es domingo para muchos de... Para todos nosotros, ¿no? Bueno, a menos que tú estés viendo el video en algún otro día Que no sea domingo Y es nuestro tercer, nuestro tercer tiempo de evolución Bien, espero que lo estés disfrutando A mí me encanta reflexionar en el libro de los Salmos Mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha paz Bien, entonces hoy nos toca reflexionar en el capítulo 3 Salmo capítulo 3 Y bueno, tú lo puedes leer en casa A mí solamente me gustaría para no abarcar demasiado tiempo Recuerda que estas reflexiones duran aproximadamente 10 minutos La idea es que tú lo puedas escuchar Lo puedas reflexionar Y bueno, también te sirva para que tú puedas Durante el día estar haciendo tus lecturas En este caso, como son más lecturas Parece que son mucho más Pero hay algunos que son algunos fragmentitos chiquititos Entonces yo creo que puedes programarte bien en el resto del día Bien, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues en la mañana leo las lecturas de Génesis En la tarde hago las lecturas de Mateo Y en la noche ya hago las lecturas de Salmos Bueno, aquí son tres Salmos Sí, yo en la mañana leo los Salmos Perdón, me equivoqué Para preparar mis estudios Después en la tarde Mateo Y luego hasta la noche Génesis Bien, entonces tú puedes programarte como tú quieras Puedes leer en una sola pasada todos los textos No hay ningún problema O puedes separarlos Que yo te lo recomiendo Para que puedas reflexionar más La idea no es solamente leer por leer Sino que tú busques la dirección de Dios Y puedas tener una enseñanza para tu vida Bien, entonces Como te lo vengo diciendo desde el primer día Yo estoy coloreando Yo coloreo las frases que a mí me llaman mucho la atención Y en base a esto yo puedo alimentar mi espíritu Y a través de esto yo puedo darte a ti una pequeña enseñanza Que espero que sea de mucha bendición para ti Bien, te voy a leer lo que dice el Salmo 3 Dice Oh Señor Tengo tantos enemigos Son muchos los que están en mi contra Son tantos los que me dicen Dios no los rescatará Pero tú, oh Señor, eres escudo que me rodea Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto Clamé al Señor y me respondió desde su monte santo Me acosté y dormí Pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes Levántate, oh Señor Rescátame, Dios mío Abofetea a todos mis enemigos Destroza los dientes de los malvados La victoria proviene de ti, oh Señor Bendice a tu pueblo Ayer estábamos reflexionando acerca del mundo El mundo se opone a Dios El mundo está en una guerra franca contra Dios En una rebelión completa en contra de Dios Y en el capítulo 3 de Salmos El salmista dice Y también la gente se viene en mi contra Y eso es natural Una persona que decide obedecer a Dios Una persona que decide seguir los mandamientos de Dios La palabra de Dios Vivir conforme a la palabra de Dios Va a ser perseguida por el mundo ¿Por qué? Porque el mundo no va a ver natural Lo que nosotros hacemos Es decir Si todo el trabajo te gusta decir la verdad Te gusta ser honesto Y de repente hay un grupito de personas Que son medio deshonestas Que son medio trácalas Que se roban las cosas Que hacen chanchullos Y van y te dicen Oye, ¿qué? ¿Tú eres cuate o eres chillón? Y tú dices No, pues ¿sabes qué? A mí me gustan las cosas derechas Ah, pues es chillón Y entonces Hay gente a la que los excluyen de ese grupo Los tachan Los señalan No, no, cállate, cállate Porque ahí viene el chismoso Ahí viene el soplón Simplemente porque A nosotros nos gusta decir la verdad Nos gusta ser honestos No nos gusta ser cómplices Bien, entonces Amigos de trabajo Familiares Nos van a perseguir ¿Verdad? Este Cuando tú comienzas a hacer las cosas bien Y te van a empezar a decir Ay, ya te crees mucho nada más Porque eres cristiano Uy, de que desde que vas a la iglesia Te volviste bien payaso Y va a haber persecución Si estás en la escuela Uf En la escuela ¿No? Donde ahora los maestros Piensan que ser ateo Es sinónimo de ser intelectual Cuando no hay nada más Alejado de la realidad Bien Entonces esto es normal La gente que nos persigue Va a ser normal Porque están en contra de Dios En una guerra franca con Dios Y obviamente Cuando nosotros reflejemos Ese estilo de vida de Dios También van a estar en nuestra contra También nos van a perseguir Bien, pero dice la palabra de Dios El apóstol Pablo dice Que nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados y potestades Entonces Tus enemigos Mis enemigos No son las personas Sino ese engaño En el que viven Ese pecado Que los gobierna Bien Entonces no hay que pelearnos Con la gente No veas como enemigos A los que A los que hablan mal de ti A los que A los que te hacen a un lado A los que te lastiman A los que te hieren Simplemente es el pecado Que hay en ellos Y tenemos que orar Como el Señor Jesús Nos enseñó Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Tú perdona Tú entiende esto Esto la palabra de Dios Nos lo está diciendo Para que nosotros No llenemos nuestro corazón De rencor Ni estemos odiando A medio del mundo Sino para que sepamos A lo que nos enfrentamos Entonces Tú debes de amar Y tú debes de perdonar A las personas Que te ofenden El Señor Jesús dijo Si alguien te da un cachetadón Tú ponle la otra mejilla Si alguien te obliga A llevar una carga Por un kilómetro Pues tú llévala Dos kilómetros Bien Entonces Nuestro deber es Dar buen testimonio Ahora No todo es malo Me gusta lo que dice El salmista En medio de esta persecución En medio de estas dificultades En medio de todos Estos problemas Y yo subrayé Las palabras ¿Verdad? Dios Número uno dice Nos sostiene Él es Nuestro sustento Él nos da fuerza Él nos da ánimo Él nos da vigor Por eso La importancia De que tú pases Un tiempo De oración Y de estudio De la palabra Todos los días Porque de ahí Proviene tu sustento No solamente económico No solamente alimenticio Sino que también Tu alma se sostiene Me encantaba algo Que leía yo esta mañana ¿No? Si quieres mantener tu cuerpo bien Pues ve al médico Hace ejercicio Come sanamente Si quieres tener tu mente bien Pues estudia Lee ¿No? Resuelve problemas matemáticos Pero si quieres tener Un alma sana Lo único que sirve Para tener un alma sana Es la palabra De Dios Él es nuestro sustento Luego dice Número 2 Él responde Importantísimo Cada problema Que tengamos Llevémoslo al Señor Él nos responde Dice aquí el salmista Él me respondió Cuando clamé al Señor Él me respondió Qué maravilloso Que tenemos acceso directo Al Creador Del cielo Y de la tierra Al Todopoderoso Dice la palabra de Dios Que sean conocidas Todas nuestras necesidades En oración Delante De Dios Dice número 3 Él nos cuida No te preocupes Si alguien te echa de hablada Si alguien está maquinando cosas El Señor te cuida Tú mantente En honestidad Tú mantente En integridad Y Dios te va a cuidar Te va a librar De todas esas artimañas De la gente Que te quiere acusar De la gente Que te quiere poner trampas El Señor te va a cuidar Él nos rescata Número 4 Dice aquí Él me rescata Y aunque llegaras A meterte en problemas Por ser honesto Por decir la verdad Por seguir tus principios El Señor te va a rescatar De esos problemas Hay una película muy bonita Que me gusta Que se llama Dios no está muerto Ahí Checala tú en internet Y creo que es en la 2 Dios no está muerto 2 En donde una Maestra de escuela Se mete en problemas Por ayudarle A una de sus alumnas Y utilizar la palabra De Dios Para ayudarle Entonces Se mete en problemas La acusan Gubernamentalmente Le quieren quitar Su cédula De profesora Pero el Señor La rescata Del problema Bueno No te puedo decir más Porque nos falta Poquito tiempo Pero busque esta película Vela No sé si está en Netflix O en la red Dios no está muerto 2 Aunque te metas en problemas Por ser fiel a Dios Él sin duda Nos va a rescatar Y último número El número 5 La victoria Proviene de Dios Él nos da la victoria Siempre nos va a dar la victoria Si tú te metes en problemas Por ser fiel a Dios Si yo me meto en problemas Por obedecer a Dios Él nos va a ayudar A vencer A vencer Toda hueste de maldad A vencer todo pecado A vencer Toda Todas Las situaciones Adversas Que nos rodean Porque como te dije En un principio No se trata De personas De vencer A tu vecino De vencer A tu compañero De trabajo De escuela Sino de vencer El pecado De vencer La maldad De vencer La tentación De Cristo De nuestro Señor Proviene La victoria Dice la palabra De Dios Benditas Más gloria Sea dada A Dios Que nos da La victoria La victoria Sobre cada situación Difícil que atravesamos En nuestra vida Y perdón Dije que era la última Pero me falta una última más La seis Él bendice a su pueblo Señor Tú bendices a tu pueblo El Señor Te va a bendecir Haz las cosas bien El Señor Te va a bendecir Sé honesto En lo que haces Sé íntegro En lo que haces Si vendes cosas Da el peso adecuado Si manejas un coche Un taxi Cobra lo adecuado Sé honesto Si eres mecánico Si eres jalatero Cualquiera que sea tu profesión Sé honesto Dios Te va a bendecir Muchísimo Aunque todos Hagan lo malo Pastor Pero es que todo mundo Hace lo malo Por eso progresan No, no es cierto La palabra de Dios Más adelante Vamos a ver Que nos va a hablar Acerca de eso Pareciera que prosperan Pero su dinero Sus recursos Duran muy poco Porque son deshonestos Pero a quien Dios bendice Esa bendición Es para siempre Y no solamente económica Dios te va a bendecir Con amigos Con buenas relaciones Con una iglesia Con personas que te amen Con personas que sean Igualmente honestas Que tú Dios te va a rodear De ese tipo de personas El deshonesto Atrae más deshonestidad Pero el honesto Atrae gente honesta Que quiere glorificar a Dios También con su vida Bien Entonces que Dios te bendiga Ya nos Creo que ahí tenemos Como 11 minutos No queremos pasarnos tanto A mí me gusta mucho hablar Porque pues soy pastor Me gusta hacer rumonear A la gente Me gusta hablar Durante horas Y cuando digo que voy a terminar Sigo hablando Pero voy a tratar De que estos videos Sean lo más Concisos Precisos Y precisos Concisos Y precisos Creo que repetidos De esos precisos Pero que sean Lo más exactos Para que tú puedas Aprender Y tú puedas Por lo menos Quedarte con esto El día de hoy ¿Cuál de estas cosas Tú quieres para tu vida? Sabes que el Señor Nos sostiene Él nos responde Nos cuida Nos rescata Nos da la victoria Y nos bendice Y lo mejor de todo Es que no tienes que elegir Todo esto lo tienes Si tú eres fiel Obedeces la palabra de Dios Caminas En la dirección Correcta Sale Que Dios te bendiga Haz tus lecturas De este día Nos vemos el día de mañana Bendiciones Gracias por ver el día de mañana